A quien culpar si nos unimos un día sin querer y sin pensar A nuestros padres no los puedo condebir porque a ellos les paso igual A nadie culpo pero razones me sobran llorando aquí en el instante El sentimiento si es testimonio profundo de la herencia de mis padres Hoy que al llorar florecen gratos recuerdos y amargos de mi existencia Con gran dolor se me ha enlutecido el alma al notar tu indiferencia Tu amor recuerdo y lo recopilo en los actos de mis amargos momentos ¿Sabes por qué? Porque contigo soñaba y deliraba hasta despierto Si eres tú el escandulado de mis restos y por ti le ves plegarias y oraciones Hoy mi bendición temprana al levantarme será recordar tu nombre Música Y yo al perderte seguiré con mi conden de sufrimientos amargos Y mi alma en pena en esas heridas noches seguirá siempre cantando Tal vez escuches esta canción melodiosa que el viento se va llevando Y que se eleva como oración milagrosa que hasta el cielo va llegando Ojalá llegue hasta el supremo creador y me contará razón Y mi conciencia quedará entonces tranquila al saber que no mintió Y proseguirte en esta terrible lucha hasta que el dolor me toque Hasta juntarme a la soledad sepulcra donde mi condena rompe Y eres tú el escandulado de mis restos y por ti le ves plegarias y oraciones Hoy mi bendición temprana al levantarme será recordar tu nombre Carlos de Eduardo Salgado Ojeda Esperanza de tu padre Esperanza de tu padre Música 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 ¡Gracias!